Yomaliz nació hace un año y medio a partir de una idea de cómo podemos a través del audio generar relaciones humanas. Empezamos idealizando el proyecto, después lo materializamos junto con Alejandri y la empresa Openix también que trabajó junto en llevarlo a una MVP, una primera versión que tuvimos hasta febrero del año pasado, tuvimos la posibilidad de lanzarlo. A partir de allí la plataforma empezó a crecer de a poco, tuvo un crecimiento orgánico primero en la ciudad, acá en Jujú fueron los primeros pasos, y de a poco de tener 500 usuarios, mil, hoy tenemos más de 50 mil usuarios, no solo en Argentina, sino en muchas partes de Latinoamérica, tenemos la firma intención de llegar a más de 100 mil usuarios antes del fin de año, pero es un proyecto que se desarrolló al principio a nivel solo cultural, después fuimos desarrollando también otras verticales dentro de lo que es Omali, y hoy no solo trabajamos en la parte de cultura, sino también en lo que es la parte de educación, lo que es la parte de empresas y ahora lo que es turismo justamente, que es lo que venimos hoy a presentar. Bueno, yo creo que todo este tipo de plataformas innovadoras que nos permiten subir contenidos culturales, que pueden ser también de interés para los turistas que llegan a la ciudad, tiene que estar para nosotros, digamos, en el podio del interés, porque son herramientas innovadoras que te vinculan con la nueva tecnología y te acercan de una manera mucho más fácil a nuestro público de interés, al público cultural, pero también a los turistas que visitan nuestra ciudad. Así que, nada, hoy era un deber acompañar este reconocimiento que hace el Consejo Deliberante, felicitar al Consejo Deliberante que haga este tipo de reconocimiento a jóvenes emprendedores que usan la tecnología, que trabajan de manera innovadora en una usina de ideas que tiene la propia ciudad, que es el equipo que trabaja acá con los chicos que han sido reconocidos hoy. Me parece que es de un gran valor y, por supuesto, que también el desafío es que nosotros, como sector público, conversemos más con ellos, trabajemos, articulemos y hagamos uso de estas plataformas, porque tienen mucho para ofrecer. Omali tiene una vertical muy interesante que es el lado turístico. Ya que busca que a través del audio el sector, ya sea turismo local, nacional o internacional, pueda sentir una conexión mucho más emocional con el sector, ya sea con las comunidades, con los hospedajes, con el lugar gastronómico, porque las nuevas generaciones buscan eso, buscan una conexión digital, emocional, profunda, en la cual puedan ser parte. Hoy en día las nuevas generaciones están arriesgadas a lo que es la economía del tiempo, donde ellos buscan generar contenido y encontrar contenido mucho más corto, mucho más rápido de consumir. Y Omali es la solución para eso en el sector turístico, porque podemos salvaguardar las historias, la historia de la provincia, de cada ciudadano, de cada familia. ¿A quién está dirigido Omali y las personas cómo lo pueden buscar? Realmente está dirigida a toda aquella que busque contenido de conocimiento, que busque compartir o encontrar ese tipo de contenido. La verdad que hemos encontrado usuarios de cualquier edad. Y la pueden encontrar a través de la plataforma de Google Play, Omali, o a través de nuestra página web omali.io. Y desde ya pueden empezar a generar contenido, incluso hasta monetizarlos, y generar valor para toda la ciudad. La verdad que es un gusto. Hemos podido visitar en algún momento OpenX, una empresa jujeña, que está justamente en lo que es la industria del conocimiento. Y realmente vienen trabajando de una manera increíble en ese marco. Quiero felicitar a Alejandro Robles, que es el que desarrolló Omali, una aplicación muy interesante que permite, a través de sistemas de voz, conocer parte de nuestra cultura, parte de nuestra esencia, y de alguna manera transmitir a la sociedad en su conjunto y a las diferentes franjas etarias conocimientos que son fundamentales para el desarrollo del turismo y para el desarrollo de la cultura en nuestra ciudad. Así que, bueno, agradecer particularmente a Pablo Budiño, que también estuvo presente acá, el titular de la empresa, y a todos los que hacen posible este tipo de desarrollos en San Salvador de Jujuy, y por supuesto el Consejo Deliberante presente para reconocer este trabajo y darlo a difundir.